Bienvenidos a la House of Funko Bueno chicos, vamos con un nuevo capítulo de nuestro canal y vamos a comenzar hablando de los sorteos que tenemos a lo largo de este verano El primero, hablar de la medusa, ¿verdad? Vale, bueno pues recordaros que tenemos ese reto activo de 500 suscriptores para sortear la medusa Ya lo que había de complementario con el Funko ya se ha eliminado, ¿vale? Ya ha terminado Agosto, ya no hay un Funko complementario Pero bueno, así pues tenemos a la medusa Acordaros, 500 suscriptores Y tenemos también activo el sorteo del vídeo anterior, ¿vale? Donde pues sorteamos estas dos ollitas, ¿vale? Procedentes del MGI, ¿vale? Vale, cuando llegue a 50 likes Ahí va, recordaros, en este vídeo 50 likes No, en el anterior donde aparecen las compras de MGI Os vamos a dejar por arriba el enlace del vídeo para que vayáis Exacto Y bueno, y hoy pues hemos decidido de empezar un nuevo, digamos, otra nueva sección de nuestro canal Hablando de los 5 Funkos que más nos gustan de cada uno, ¿vale? De nuestras colecciones Exacto, no los más caros ni los más baratos Sino los que más nos han gustado y su historia, digamos Hoy lo vamos a hacer de mi colección Y en el próximo capítulo o en posteriores haremos el de Josema ¿Vale? Bueno Vamos a ir del que menos a más, ¿vale? Exacto Al que más nos gusta Y voy a ir comentando el porqué de ese Funko Y cómo lo conseguí, cómo no lo conseguí, etc. ¿Vale? Bueno, pues vamos Empezamos, venga Por el quinto Por el quinto, mira Este es, pásalo Andrómeda, ¿vale? Entonces, uno de mis Funkos preferidos, el quinto, es Andrómeda Siempre me ha gustado Caballero Zodíaco Siempre me ha llamado la atención Andrómeda Más que nada, porque después se convertía en Hades Es decir, yo, cuando yo vi que se convertía en Hades Yo flipé en colores Y me llamaba mucho la atención que con las cadenas lo podías hacer casi todo ¿Vale? Entonces, ese Funko, ¿dónde lo compré? En Poinago Eso es, una oferta que hubo super flash Que también no habían sacado los Funkos Que era, salió de exclusivo Yo que sé, ¿no? Pues, sí, fue Una cosa rara Pues, no sé si fue durante pandemia O eran tiempos así raros Exacto Que no llegaban los Funkos Porque estaba todo muy parado Y los sacaron en la oferta del 5x45 Y claro, estaban todos y ahí volaron todos Entonces, yo lo pillé, fue verlo y lo compré No me lo pensé Después, es verdad que lo han reeditado otra vez Sí, ya hay en todos lados Pero, lo que es los primeros Yo fui uno de los que los cogí, ¿vale? En Poinagos Y la verdad que los 5x50 euros Y me salió a 10 euros cada uno Estaban muy bien Y nada, ves eso Me gustaba mucho Andromeda Y es mi quinto favorito Bien, vamos con el cuarto El cuarto Este grandecito Este grandecito Y es Uno de mis personajes favoritos Uno de los tres dioses De Yu-Gi-Oh, ¿vale? Este me lo pilló Josema A través de un amigo ¿Cómo se llamaba el chico? Vamos, sí, a través de un chaval de Telegram Pues lo pudimos Lo tenía en venta y se lo compramos No me acuerdo cuánto costó Pero aún así costaba más barato Que lo que me pedían en Vinter Y en otras plataformas Porque... Vamos, más o menos En torno a 40 40 y pocos euros Con el envío Exacto Que pasa un Funko Que en Europa pues... No ha llegado Y viene con su pegatina, ¿vale? Exacto Porque es traído de Estados Unidos Ahí va Desde esta colección Este era el único Que no llegaba a Europa No sé el motivo Es más Este iba a llegar a MP Yo estaba esperando llegar a MP No llegó ¿Sabes? No llegó Y ahí se quedó Ese es uno de mis favoritos de Yu-Gi-Oh ¿Vale? Recientemente El otro que hay Que no es el que está aquí atrás Obelis Ese atrás Lo ha traído Funko Europe Creo que lo ha traído Estas semanas atrás Lo ha traído Funko Europe Que es el que yo pensaba Que no iba a poder conseguir Porque era de GameStop Ese es exclusivo de GameStop ¿Vale? Pero lo pillé por otra plataforma Nada Por Galaxy Store Ahí está De acuerdo La cuestión Este es uno de mis preferidos de Yu-Gi-Oh Guapísimo Es un dragón enorme Y pesa lo más grande Sí, sí Pesa Bien Vamos con El tercero El tercero El tercero es Un regalo que me hicieron Este año Esta gente Por mi cumpleaños Y es Alilo ¿Vale? Vení con su caja De plástico Esto Me dijo que me lo iba a dar Sin la caja de plástico Pensé quitársela Que se la iba a quitar Pero bueno Al final me lo dejaron Película que Siempre me ha gustado de pequeño Mi madre la veía muchísimo Es mala Sigue viendo Y yo pues me he criado con la película La stream me encanta Es uno de los pocos Funko Yo creo que no Porque de Resident Evil no hay De las películas de Resident Evil No De la Mila Jogovic creo que no Y creo que este es uno de los Son dos De la colección Hay dos Mila Jogovic Los dos protagonistas Y este es uno de los que más me gusta Entonces Aparte que es mi actriz favorita Pues Me encanta El Funko Regalazo la verdad Vamos con El segundo El segundo Que se lo va a enseñar Que también me lo regaló También se lo regalamos Nosotros Hace ya bastante tiempo Porque yo sabía Que Jessica Eso es Mi hito de pequeño Yo era ver Roger Rabbit Y veía a la muñeca salir Con sus mobambos Y me quedaba hipnotizado Me encantaba esa película Y vamos Me sigue encantando Vamos Este se lo regalamos Junto con Roger Rabbit Con el conejo Y vamos También se lo regalamos Antes de llegar a España Pues lo adquirimos también De Estados Unidos Y nada Y no sabías tú Lo que iba a costar Tampoco Tampoco Y no había falso en ese momento Exacto Ahí va Que hay que tener cuidado Mucho falso Y si alguno quiere saber Cómo identifica el falso Se identifica fácil Por el micrófono Vale En el micrófono En el de Alejandro Si lo va a poder ver Se ve que es grisáceo entero Y en el falso Pues aparte de que suele estar doblado La parte de arriba De... El negra El negra El negra Sí Además también Lo típico de los Funkos Disney El grosor blanco Un poco más gordo No está definido Las líneas Claro Los labios igual La separación de las letras Suele ser un poquito más La separación del cartón blanco Con las letras También suele ser un poquito más Es decir Eso lo son Ya tenemos un vídeo sobre eso Que era de Robin Hood Sí De Al Que lo explica Por ahí Que lo explica muy bien Todo lo que es La forma Los piratas Disney Por así decirlo De otras compañías No De tal manera Ahí en ese vídeo Está todo explicado Exacto Y pasamos Al número Uno ¿Vale? Que ese lo compré yo Lo busqué Lo más grande Estuve por lo menos Dos años buscándolo Sí Y en una de las primeras De los primeros Mangafés de Sevilla Fui con un compañero nuestro De la carrera Con Feli Y lo vi Y me costó 10 euros Es decir Que no estaba ni a 15 Me costó 10 pavos Y ahora Este sí que vale una panza Sí Que es La diva Plavalaguna ¿Vale? De la misma película De antes de que salía La de Emilia Jovovich El quinto elemento ¿Vale? Esto fue un regalo Para mi madre En verdad De mí para mí Es decir De mí Para mi madre Para mí ¿Sabes? Pero la verdad Es que el Funko Vale la pena No lo han vuelto a sacar Y dudo que lo vuelvan a sacar Vamos de esta película No han sacado más Funko No Y es que el muñeco Es un pasote Porque es la cantante De ópera De la película ¿Vale? Pedazo de Funko Que me pillé por 10 pavos Y ahora creo que está 130-140 euros Es decir Una burrada ¿Vale? Y nada Pues esos serían Mis 5 Funkos preferidos Es decir Como preferido Tengo un montón más Porque La colección es grande Ya Pero tenía que elegir 5 Porque si no Aquí no podemos ir hablando Por 30 minutos Y si es ya la colección De ella Por 50 minutos Y nada Si os ha gustado Pues bueno Pues suscribiros Dadle a like Y dejadnos cualquier cosa En los comentarios O no sé Vuestros 5 Funkos favoritos O si queréis que hagamos Lo mismo Pero de los que No nos gustan nada Que no nos gustan nada Que los hay Que los hay Que no Que los hemos comprado En plan Para terminar la colección O mira 2x1 Me llevo este Cosas así Por ahí tengo una Marilyn Monroe Que yo la tengo ahí Que no sé para qué la tengo Pero bueno También, también Pues nada Hasta luego Hasta luego chicos Adiós Adiós